Buenas gente, bienvenidos a que paséis por Youtube, sabéis que esto es un directo resubido de mi canal Twitch, ahora mismo estoy haciendo un directo en Twitch, así que nada gente, otro capítulo más, espero que os guste, seguimos con este Stray, seguimos con nuestro gatito y con nuestro compañero androide B12, como veis aquí en la espalda, y vamos a continuar después de conseguir todos estos libros de los amigos de Momo para acceder ahora a restablecer, creo que era un receptor o algo así, tenemos que ir a una torre, donde va a haber algunos enemigos, la gente, así que ya está. Ya sabéis, si queréis verme en directos, pasaros por mi canal Twitch, tenéis el enlace acá en la descripción, porque bueno, aquí cuando hago directo lo subo contenido principal de los juegos, como en este caso todo principal, eso lo subo entero, pero cuando son juegos en plan mundo abierto, que tienen misiones secundarias o cosas extras, o a veces puedo jugar un Fall Guys, o a veces juego muchas cosas, pues todo en mi canal de directos de Twitch. Vale gente, sí, continuamos. Vale, tenemos que ir a la bolita, que no sé qué la pasa con ella, podemos jugar, ya sabéis. Venga, vamos a darle un poco de caña ahí. Y bueno, seguimos. Gato hablador, trofeo ganado. Estupendo. No sé cómo lo dice, pero bueno. A los turcs. Llévanos hasta el cielo. ¿Tenemos algún objeto que mostrar? Le dicen energética, aquí este. Coloca este cacharro en la antena más alta del edificio alto que está allí, así tendremos una comunicación perfecta. Tenemos que subir a las alturas. Que creo que era ahí enfrente. Vale. Ahí está, la torre. Tenemos que ir hasta ahí al fondo. Tejados. Estupendo, nuevo capítulo. Tejados. Es una mala de un robot, ¿no? Son los Tarks, ¿no? Sí, hay que tener cuidado con ellos, ¿eh? Te pone feo ya, ¿eh? Maú ya para atraer a los enemigos. Ah, me... Ahora pasamos por aquí, nos escapamos y corremos. Y por aquí. Estupendo. Ya pasamos. No pueden subir, ¿no? Son como ratones, ¿no? Esos Tarks. Bueno, pasamos a... Ostras, esos son los nidos, ¿no? Me parece, ¿no? Y otro la pintan. Miguel Ángel, bienvenido, tío, crack. Gracias por estar ahí siempre, como siempre. Muchísimas gracias, crack. Vale, creo que ellos no pueden subirse, ¿eh? No. Aquí estamos a salvo. Entonces... Debería... Llamarlos aquí, supongo. ¡Hostia, los cojones! Vale, pero aquí... Sí, saltan, 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 pero de guay. Esos Tarks. Pensaba que no saltaban, pero sí, sí, sí. Te pueden llegar a la parte superior. Vale, aquí es para ayudar y aquí es la linterna, ¿no? Estupendo. Tenemos que ir hacia allá. Vamos. Straight. Vale, guardado. Tienen que traducirlos... Bueno, a veces lo traducen, ¿eh? Pero en muchos sitios, muchos letreros no ponen... Me hace un recuerdo. Está bien, está bien. ¿Qué tal, Miguel? ¿Todo bien? ¿Qué tal todo? La ciudad está llena de luces de neón. No siempre fue así. Solía haber límites estrictos de energía, especialmente en los suburbios. Pero la gente no podía manejar la oscuridad constante. Un día alguien encendió las lámparas... De alcoiris. Carteles de neón por toda su casa. A esas personas se la llevaron y nunca más se volvió a ver. Pero la gente vio esperanza. Y no mucho después, todos empezaron a poner muchas luces en sus casas. Los opresores no podían hacer nada. Hay una forma de que la gente volviera a ver los colores como en el exterior. Creo que ayudó. ¿Qué pasó? Que aquí la gente se escondía en estas ciudades porque en el exterior no se podía vivir o algo, ¿no? Vale, por aquí no podemos subir. Es extraño. Tenemos que ir hacia el otro lado, ¿puede ser? Vale, aquí no permite subir, no permite subir, tampoco. Tampoco. ¿Por aquí puedes subir? Tampoco. Bueno, el juego ya te dice, por aquí no puedes ir. Por aquí, naenai de la China. Vale, estupendo. Ah, qué guay, tío. Se mueve. Vale, puedo ir a... Ah, vale, voy aquí. Ahora tengo que me asaltar, ¿no? Para tirar de la barra. Ahí estamos. Estupendo. Y sí. Esto es para empujar, ¿eh? Tiene todo el sentido. A ver, cámaras. Bien, por decir algo, este calor es insoportable. No, aquí se está de puta madre. Lo siento que te lo diga. Lo siento. Miguel, sé que no puedo decir esto a la gente que está pasando mucho calor. Pero aquí, hace nublado. Tengo la ventana se abierta. He traído un frío espectacular. Hoy está estupendo para hacer directo. Vale, tengo que empujarla. Hacia el otro lado. Sí, pero... Tengo que tirarlo abajo, esto. Al principio no puedo empujarlo, ¿no? Ah, sí, bueno. Hay que empujarlo desde el centro. Vale, aquí. Aquí. Excelente. Ahí estamos. ¡Eh! ¡Eh! Suerte que pasas poco, gatito. Suerte que pasas poco. Por ahora los puzles son muy sencillos. Vale, aquí parece que no hay peligro. Qué ricamente. Esto es Asturias, men. ¡Oh! Las cajas. Cuidadito con las cajas. ¿Qué son los nidos estos Tarks, no? Por así decirlo. Me cago un 10. A ver, me voy a andar bien. Piratear puerta. Vale, tengo que atraros aquí, ¿eh? Es lo que voy a hacer. Ahora tengo que cerrarlos. Entiendo. ¡No! Vale, ya está. Estéis cerrados. Lo siento por vosotros. Buena jugada, ahí. El gato tiene un coeficiente intelectual muy alto, ¿eh? Hay que reconocerlo. Tiene un coeficiente intelectual muy alto. Vale, estupendo. Arriba. Arriba. Up. Me ha parecido ver un lindo gatito. Vale, tenemos que ir hacia ella. Esto no sé examinar. ¿Qué hace falta? ¿Esa medida energética para qué sirve? Es una especie de moneda. Pero yo escuché que era para dar al camarero. ¿Será para comprar algún tipo de bebida o algo? Como mola, ¿eh? Las alturas, ¿eh? A mucha gente no le ha gustado el juego, ¿eh? He visto mucha gente comentarios de que por ser un gato o que demás, que era un juego que no merecía la pena. Yo, la verdad que, bueno. Es un juego que al principio... Bueno, es un juego que hay que jugar. Es un juego diferente. ¿Qué creéis? Tiene que haber novedades. Tiene que haber cosas diferentes. No siempre es lo mismo. Yo, estos juegos que salen así un poco atrevidos, me parecen de puta madre, tío. Tienen que haber así en el mercado de los videojuegos. Me parece que es algo importante, ¿no? Ver variedad. Creo, ¿eh? No, cuidado, que aquí hay huevos, tío. Tiene la pinta de que esto va a eclosionar. Y la liamos. Se pone feo ya, ¿eh? Tiene que cambiar la música. Quiere decir que hay problemas. Hay problemas en el house. Hay problemas en el house. Vale. Tiene que haber algún truco para que no me ataquen. En pila de ellos ¿Tenemos que ir hacia dónde? La única manera es ir hacia allá Y subir ahí donde están esas tablas Sandamio Creo que es la única opción Aunque aquí estamos protegidos Si no me equivoco Lo cerramos ¡No! ¡Los tres cajas, tío! Ya estamos Estupendo Bien Bien, bien, bien Tenemos que ir hasta... Allá arriba, ¿no? Creo que van, ¿eh? Creo que vienen, ¿eh? Uf Nada, escapar Poco más podemos hacer Buena, buena Estupendo Vale, tenemos que llamarlo Hacia acá Creo que es la mejor idea Y subimos por otro lado Vale, están cerrados en la puerta Aquí tiene que haber algún truco Vale, entiendo Y abrimos aquí Nos viene a buscar Damos la vuelta Entramos ahí dentro Y ya está Estupendo Y ya no puede entrar por ningún sitio ¿Y ahora qué? ¡Ah! Tenemos que sacar esto de ahí Sí Tiene toda la pinta, ¿eh? Para esto que fuera ¿No? Ah, pues no Ahora Ahí estamos Por ahora Por ahora El gato está siendo muy listo Es el gato con botas Pero en robot Hostia Hostia, hostia, hostia Ahora te leo Es el gato con botas Yo la verdad Yo la verdad Que lo prefiero así Yo ahora mismo Para como estoy jugando Estoy jugando Ghost of the Sea Mejor mundo abierto Prefiero un juego más lineal La verdad que lo agradezco Que no sea un juego Metroilvania La verdad que yo lo agradezco Pero bueno No quiere decir Que si fuese un juego Metroilvania Sería un poco mejor Puede ser No digo lo contrario Pero Sigo diciendo que Que yo lo prefiero así Es un juego para disfrutar Es un juego independiente Tampoco creáis que Es un triple A Nada de eso O es diferente Vale Hay que dar a la corriente Porque parece que Hay un ascensor En la parte superior Estupendo Ya lo pillo Vamos Vaya hombre Justo llego tarde Vale Es dar vueltas Y ya está No hay mucho más Ábrete Vamos Rápido 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 Que puede entrar Vamos arriba A B12 Gracias Estras Como te persiguen Que bicharracos son esos Son como pulgas Son como pulgas De hecho Los desarrolladores Lo tenían pensado Hacer Metroilvania Pero abandonaron la idea Es un gato Es un gato de verdad Está Está Enfocado a un gato Que encontraron Abandonado Los que hicieron el juego Vale Tenemos aquí Otra puerta Para arriba no podemos ir ¿No? Nos vamos por arriba Por si acaso Echame un vistazo Acá no hay nada Estamos llegando casi arriba De la antena Vale Hay que ponerse a funcionar A ver Estamos ¿Es esto? ¿Es esto? Ya está Ya hemos llegado arriba Rápido Rápido Es el transceptor No receptor Que va a encender Todas las luces De la ciudad Fíjate que vista Luego lo llamo Tengo una llamada Pero bueno Lo llamo más tarde Es precioso desde aquí Ahora me acuerdo La ciudad Estaba destinada A ser un refugio Ser un refugio Claro En todo sentido Un refugio de algo Algo ha pasado En la superficie Parecen estrellas Pero no son más que luces Que marcan el techo Hermético de la ciudad Es como para simular Las estrellas del cielo La humanidad construyó Este coparazón Para protegerse del exterior Pero tuvo un coste Nadie pude salir Pero yo me pregunto una cosa Si La humanidad construyó Esta ciudad Para protegerse Del exterior Es que en el exterior No se puede estar Entonces ¿Cómo estaban los gatos? ¿Cómo al principio de la historia Había gatos en el exterior? Pregunto Si no pueden vivir Los humanos Tampoco pueden vivir los gatos ¿Entendéis? Claro El exterior era un desastre Un lugar completamente Yermo Inhabitable Y peligroso Pero si vienes de allí Debes significar Que seguro otra vez Claro Claro Ah vale Estupendo Entonces que pasa Que la gente Pasaron años Y años Y años Y han desaparecido Los humanos Y quedaron las máquinas Sin embargo En el exterior Ya se puede estar Y mi promesa No era solo ir al exterior Era abrir la ciudad Entiendo Todavía no entiendo Por qué algunos recuerdos Vuelven y otros no Pero ahora estoy seguro De que este es mi propósito Tengo que abrir la ciudad Venga Vamos Regresemos y busquemos a Momo Ahora que hemos conectado El transmisor Deberíamos poder obtener ayuda Sí, sí El transmisor Vamos a ver con Momo otra vez Vamos Mira como es el hanbe Suburbios parte 2 Nos quedan algunas partituras Si no me equivoco Vamos a Ya sabéis Musiquita Esta es nuestra casa ¿No? Por así decirlo Continuamos Ah mira Traducir Forasteros Si esto ya lo vimos Mira una nota Nota de Momo Pequeño forastero Si estás leyendo esto Sería que todavía estás vivo Excelente Llevé algunos Llevé algunos equipos al bar Para aprovechar su antena Reúnate conmigo allí He cerrado la ventana Pero el código Para abrir las plantas simple Es este El código es bastante simple Ostras Vaya puñetero código O sea no se demore Distingue entre las minúsculas Y mayúsculas Nos vemos en el bar Vamos Vale La ventana Está cerca de la entrada Usar B12 El código era Era una H creo Error Está bien correcta Pues si no lo sabes tú Tío Venga va Luego era una O O era un 0 Veamos Bien Venga va Vaya Vaya drone Lo hace todo al Tuntum Vale Vamos Me parece bien Tenemos que bajar El bar Donde puede estar Si lo recuerdo Vamos a bajar por aquí Por aquí Tenemos que bajar Eso está claro Eso no hay otra cosa que hacer Bajar Por aquí No puedo saltar abajo Tío Super Super El bar No era aquí Oye Si le doy la bebida al super Un momento Ahora tenía que abrir la puerta Como moneda Eres uno de los gamberros Que juegan con los cubos de pintura Del techo Lárgate con esa pintura Estoy cansado de limpiar mi entrada Por tu culpa Vale Vale A ver si recuerdo Donde estaba el bar Violentación en el culo Ya sabéis Camarero, lavandería Ropa Y programación Camarero arriba ¿No? Programación Elliot Esa es a la izquierda El bar ¿Listo? No te es como un niño No voy a hacerte daño Vale Camarero es para allá ¿Y este quién es? Este no lo he visto El mercado ¿Inspeccionar? Hola Soy el comerciante del mercado Si tú me das algo Yo te daré algo a cambio Así de sencillo Vale Las latas Era esto Es una relique antigua Un testimonio del talento De nuestros antepasados Te costará 3 latas de vida energética No puedo ofrecerte menos Ay, amigo 3 Tengo carros eléctricos Lo mejor del mercado Te cambiaré esto Por un detergente Super spirit Es lo mejor Que puedo hacer Partitura Es una partitura Una obra maestra De un artista muy famoso Una lata Vale Entonces vamos a A darle una lata Vale La otra partitura Yo creo que ya tenemos Todas las partituras Necesito más latas ¿No? Solo tengo una más Depende Vale Las latas serán para este Tenemos suerte De tener estos objetos Pero defendernos De los turcos Los suburbios Están llenos de amenazas Y la preparación Es clave Estupendo Vale Está aquí a la derecha Ya sabemos Donde está El comerciante Vale Y el bar ¿Dónde estaba? Aquí está la partitura ¿No se la podemos dar? La última que nos queda Yo creo que es la última La última Toma esta chapa Como muestra de mi gratitud Nuevo objeto conseguido Chapa de música Bien Mi Miaulud ¿Cómo es? Miaulodias Trofeo ganado Veamos de qué va este último tema La forma en que calculas esta noche Dependente Escucha Oye A lo mejor Muchos no han conseguido Este logro Este logro El de todas las partituras Yo lo he conseguido rápido Bastante rápido Es que mucha gente Si lo juego es muy Rápido Muy lineal Sin buscar Sin mirarlo todo Posiblemente Posiblemente Te perdas muchas cosas Estos cascos son la hostia Como escucho Sobre el lado derecho Recomiendo mucho Estos cascos Ya está Recuerdos Me doy la chapa Pero la chapa ¿Qué sirve? Bueno, seguimos Estupendo Tenemos que buscar El bar Espera aquí Exacto Ah, me saca un momo Joder Es que Mira qué pintas tiene Hola bola de pelo Venga aquí He logrado Tener una señal Están más latas Para comprar A ver momo ¿Qué ha pasado? El hacker Ah, que subo aquí Estupendo Vamos Deja a ver Si puedo hacer Que funcione Casi lo tengo Casi lo tengo Hola ¿Alguien puede escucharme? Hola Sí, podemos escucharte Somos de los suburbios Estamos buscando una salida Ahí Un momento ¿Eres tú, Baltasar? Momo Es Baltasar Yo no me lo puedo creer Me alegro Tento de escuchar tu voz Baltasar ¿Dónde estás? ¿Están bien los demás? Sí Hemos encontrado Una forma de subir Hola ¿Todavía me escuchas? Tienes que atravesar Las acantarillas Para llegar Hasta nosotros Muy peligroso Zurx por todas partes ¿Las acantarillas? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Las acantarillas? ¡Morita sea! ¡Hemos perdido la señal! ¡Morita sea! No lo puedo creer Baltasar está vivo Él y los demás flasteros Logramos subir Para las acantarillas Las acantarillas Son el lugar más peligroso De los suburbios Pero si Baltasar lo logró Debe haber una forma No puedes atravesar Las acantarillas Están festadas de Zurx Os harán picadillo Sobre todo a ti, Peñín Mucho lo ha intentado No termina bien En fin Os lo advertí No es asunto mío Vale Gracias, Simus Simus Aran Samus Aran El Metroid Simus Jacob Su padre Doc Se debe ser un gran científico Estaba trabajando en una nueva arma Para luchar contra los Tarks Hace unos años Se fue a probar el dispositivo Y nunca regresó Simus nunca ha sido el mismo Desde entonces Hay que mirar a esa nueva arma Para luchar contra ellos No es caso, Simus Solo está asustado como yo Si Doc ha construido una arma Ese es nuestro billete Para unirnos a los forasteros En su libreta Doc mencionaba Un laboratorio secreto Varias veces Ahí es donde debe Estar trabajando en ello Podría haber una pista En el apartamento de Simus Vamos, sígueme Estupendo Supongo que nos dará Un arma nueva Para poder luchar contra los Tarks La abuela me ha hecho Una bufanda Tengo que encontrar más latas Cuando veamos una máquina expendedora Vamos a intentar a ver si A través de ahí Nos dan las latas ¿Es esta Lucid? Si encuentras cuando traérmela Vivo cerca del ascensor Vaya, pero ya te las di Ya te las di todas Simus Abre la puerta Toquete Sabes que tu padre Hubiera querido ayudarnos Bueno, era de esperar Esta situación es bastante difícil Para Simus Yo no quiero ir a hablar De los forasteros No me ayudará Pero tú Creo que tengo una idea Colarnos Lo sé Quieres colarte, ¿no? Ahí estamos Míralo Toma el cuaderno de Doc Y enseña eso a Simus Cuaderno 3 de 4 Tiene mucha información Que esperemos que la haga cambiar de opinión Encuentra el laboratorio secreto Forastero Voy a volver al bar Para intentar restablecer La comunicación con los demás Ok Muchísimas gracias Vamos Tenemos que encontrar el laboratorio Tiene que estar por aquí escondido Está sobando Simus ¿Qué estás haciendo aquí? Te lo dije Atravesar las cantarillas Es una misión suicida Déjame en paz Tú lo dices Ah, mostrar el cuaderno ¿Qué es esto? Un momento ¿Esto es de mi papá? Vaya, no lo sabía Hay una habitación secreta aquí En nuestro piso ¿Pero dónde? No lo sabemos Tal vez haya pistas Si escondidas por aquí Vale Vamos a buscar pistas Vamos a buscar pistas Aquí hay otra pista Mira Se ha caído Tiene que haber algo Atrás de los cuadros Miren cómo pega el salto Asustado Ahí estamos Aquí hay un código Pero no lo tenemos Vale Hay que buscar el código Estupendo Así de sencillo Producir El tiempo lo dirá El tiempo Otoño El tiempo lo dirá Y el tiempo Estamos con una especie De árboles El tiempo lo dirá El tiempo lo dirá Otoño El tiempo lo dirá Tengo una idea De cuál puede ser la contraseña El tiempo Mira 2 5 1 2 2 2 5 1 1 Sencillísimo El tiempo lo dirá Y ahí están los relojes Aquí está el laboratorio A ver cómo es el arma Producir Pero nunca Pero nunca amigables Bacterias Antiguas de la época humana Comen todo tipo de materiales Visión total en la oscuridad Vale Estos son los Tarks Son bacterias antiguas De la época humana Son bacterias Y ven en la oscuridad Mira Aquí está un prototipo Bueno Uno de ellos Son como pulgas Tío Gigantes Casco Nunca he visto esta habitación No puedo creer Que haya podido ocultármela Todo este tiempo Estos planos Deben ser para su arma Contra las Tarks Papá siempre fue muy reservado Con su trabajo Dijo que el arma Funcionaba en teoría Pero que necesitaba probarla En la vida real Se fue a las afueras De su olvido Y nunca volvió Algo le pasó Ahora hay algo ¿Veis? Rastreador roto Lo tenemos Lo tenemos A ver que es Este rastreador Está enseñado Para encontrar un robot Específico Con las coordenadas Correctas Por eso está roto Tenemos que encontrar Una manera de repararlo Vale Entiendo Los Tarks Los Tarks Oficialmente Ya no están Bajo control Ahora come metal Uf Come metal Comen metal No hay nada No hay nada Que hacer ¿Has encontrado Algo interesante Aquí? Sí Esto Un momento Me acuerdo de eso Es un rastreador Papá siempre usaba Ese rastreador Para vigilar Donde estaba Tal vez podamos usarlo Ahora para encontrarle No puedo creer Que mi papá Todavía esté vivo Le he echado Mucho de menos Necesito un arma Para los Tarks ¿Verdad? Mi papá se fue con una Solo tenemos que reparar El rastreador Para poder encontrarle Seguro que hay alguien En los subgrubios Que pueda ayudar Ven conmigo Te abriré la puerta Supongo que hará Que comprar Sus cables eléctricos Posiblemente ¿Dónde el comerciante? Vale Tengo que reparar El rastreador Yo creo Que tenemos que ir Donde el comerciante Por aquí no ¿Quién es este? El buscador de basura ¿Cuántos tesoros? Comerciante Sí, pero lo que me falta Es Bebidas Claro Tengo detergente Y ahora ¿Y ahora qué? Encontraban Que nos ayude Con el camarero Gracias Ya estamos Sabemos que es el camarero Jacob Bueno, ya verás Se llama Elliot Su oficina está justo A la izquierda Cerca de la tienda De la abuela Tiene la puerta Llena de letreros Está justo A la izquierda Cerca de la tienda De la abuela Su puerta Está llena De letreros Donde la tienda De la abuela Vale Derecha Esto es la abuela ¿No? A ver Producir Ropa de la abuela Habrá con la abuela A ver ¿Qué pone aquí? Habrá con la abuela Habrá con la abuela Me voy a pasar Ganchillo Ah, este ya habíamos hablado Sí Aquí es para traer El cable eléctrico Me inspiras Pero no es fácil Encontrar los materiales Adecuados para aquí Vale Aquí tenemos que entregarle El cable Vive justo ahí Vale Entiendo El cable eléctrico Es aquí Está lleno de Su puerta Está llena de ¿Será aquí? No Cruce Tiene que estar por aquí Cerca donde la tienda De la abuela ¿Será esta? Porque no puedo correr No Está llena de letreros Está justo aquí Elegante Elegante Muy elegante ¿Quieres algo? Ah, aquí no Es esto Ah, programación Estupendo Gracias Este es Néstor Hablamos con él Néstor Elliot Es un muy hipocrondiaco Ya no muchos de esos Le vine de unos Los antepasados Va a llevar algo de tela He visto a Elliot Cuando se pone así No podrá hacer nada Hasta que le consiga la tela ¿What? Es aquí, ¿no? Ahí está Elliot Sí, ¿te puedo ayudar? Es el modelo Toshiba BR2000 Puedes rastrear a cualquiera Con este aparito ¿Me dejas? Sí Sé cómo repararlo Pero cuando estoy temblando así No puedo usar el teclado No sé si estoy enfermo O pasa algo Pero no estoy bien No puedo trabajar Cuando estoy temblando así Creo que necesito una manta Para regalar su rastreador Una manta, tío Que no tenemos Necesito una manta ¿Dónde pusimos la manta, tío? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Habla con la abuela? Una manta Necesitamos una manta, tío Eh... Una manta Nos programan para ser esclavos Pero desde hace días Tenemos almas Eso ya hemos leído Vale, entonces Necesitamos Comprar el cable eléctrico Para dárselo a la... A la abuela, eh Me parece La manta la tiene la abuela Seguro, tío Entonces Tengo que buscar una máquina Para encontrar otra bebida energética Porque yo quiero la manta de la abuela Vale, entiendo Eh... Máquinas, gente Vamos a buscar máquinas fendedoras Por aquí Necesitamos Rápido una vía energética ¿Dónde pueden estar? Teddy Deja muy bien ¿Ves? La mantita Pero... Ahí no puedo Esa máquina es fendedora Ahí tampoco Necesito máquinas Joder ¿Dónde pueden estar? Por aquí ya he venido ¿Listo? ¿Listo? Eres uno de los gamberros Que juegan con los cubos de basura Papapapapa No me deja Vale No me deja pasar por ahí Todavía Porque a lo mejor Ahí sí que le puedo robar Ahí la mantita ¿No? No encuentro más máquinas Tío Expendedoras Las necesitaba Las necesitaba No puedo Me ver Tengo ni idea Aquí hay otra Ya Pero esta ya la gasté Ahí lo trae al fondo Hostia pues no tengo ni idea Necesito gastar aquí Para comprar este cable eléctrico Detergente super spirit Nah Necesito un detergente Necesito un detergente Tengo que entrar aquí Aquí Bueno Por aquí no puedo entrar Por aquí tampoco Entonces ¿Cómo entro yo ahí dentro? ¿Qué toca? ¿Hace que no tire unos tubos? Posiblemente sea eso Maulla Supongo que es que deja Que no tire Ahí estamos Para poder entrar Y coger El detergente Para el cable eléctrico Está guay Molo, moló, moló mucho Moló mucho, moló mucho Qué buen puzzle Qué buen puzzle Qué buen puzzle Vale Necesito entonces El detergente Que tengo que hablar con él Posiblemente No, está ahí Bien Para nosotros Estupendo Para conocer aquí Nuestro amigo Lo que nos dice Cosma Otra vez Tengo que limpiar El poche de mi tienda Deja en paz De mi tienda Canalla Vale Pero aquí no hay nada más ¿No? Interesante Que podemos mirar Qué buen truco este Tira la Claro Es que Tiene sentido Esos que estaban tirando Latas ahí arriba Era para algo fijo Para tenemos que ir Entonces a A comercian Por aquí Por aquí Cogemos los cables Y luego habla con la abuela Gracias Vale Ahora con la abuela La abuela estaba por aquí Por supuesto Aquí Ahora con la abuela Por supuesto Ahí tienes Dame la manta Bien Estupendo Toma pequeñín Te quedará muy bien Gracias La puerta ahora del otro Se estaban por aquí Aquí no Gracias Hasta luego Dame el objeto No te preocupes El rastreador está Salvo conmigo Vale 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 Te voy Voy a darte Toma el paño Increíble Vamos a probarlo Mira Ya no tiemblo Puedo trabajar de nuevo Gracias Ahora ya puedo arreglar Tu rastreador Déjame echar amistad Solo tengo que actualizarlo Y una cosa más Voila Un nuevo jato conseguido Toda buena suerte Espero que encuentres A quien buscas Vale Ahora vamos a ver Que nos dice aquí Nuestro Drone P12 Creo que el rastreador Está arreglado Vamos a enseñarnos A Simus 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 A Simus ¿Dónde estaba? No me acuerdo ahora Sí Simus Era Estaba en la casa ¿No? Era el hijo Es el hijo Pero es que Joder Es que aquí A veces Mira que es pequeño El sitio este Pero me pierdo un poco Soy un poco desastroso Casi Casi bugué ahí ¿Dónde estaba la casa? Aquí no era Era aquí ¿Has conseguido el rastreador? Sí Por supuesto No rápido Lo he conseguido Lo he conseguido Bien hecho Good job Dámelo Tenemos una señal ¿Está papá vivo? No me lo puedo creer Quedamos el rastreador Tal vez encontremos A donde fue mi papá Yo no paso igual Me he perdido Y por los nombres Peor Ni sé quién es nadie Nunca me acuerdo De los nombres En ningún juego Ya Yo soy igual que tú Miguel En ese aspecto Me pierdo muy fácilmente Tengo sentido de orientación Muy malo Tengo que reconocerlo Y luego Para los nombres Soy muy malo Yo puedo escuchar Un nombre Y a los dos minutos Se me olvida Como no asocio El nombre a algo Se me va la pinza Soy muy malo Para los nombres Pero bueno Muchas veces en los juegos Quiero decir a alguien Pero como no me acuerdo El nombre Quedo como el culo Pero es que se me va Se me va la pinza No me acuerdo a veces Ni del mío Bueno, tanto Tanto no Tanto no La mosquita está guapa Vamos a encontrar más latas ¿Dónde podemos encontrar más latas? Hay que poner más máquinas Desprendedoras de esas Lo que voy a encontrar Más adelante Pero aquí en los suburbios Ya creo que no hay nada Ahí están Las cantarillas Seguro Debe ser esto ¿Realmente se fue de los suburbios? Es peligroso ir fuera Pero debo estar seguro En si no saberlo Vamos Let's go Alcantarillas Despacito Hombre, a ver Tú que eres de hierro Metal Que los bicharracos Come metal Se comen a los A los Que comen a los Por cierto Una pregunta Hemos leído Que los Tarks Se comen al metal Pero no había No dijeron Que se comían Que comían carne Entonces Si no comen carne ¿Por qué el gato tiene miedo? ¿Entendés lo que quiero decir? Porque es Es un prototipo Bueno Esos bicharracos Solo comen metal Mira todos tus huevos de Zark Nos devorarán No puedo hacer esto No soy tan rápido como tú Seguro que los Tarks me atraparán Toma esta chapa Mi papá la reconocerá Sabrá que eres un amigo Chapa de forastero No, ojo que te he conseguido Te abriré la puerta Gracias Pasamos Claro Tienes razón Te pueden matar Pero no te comen Claro, claro Tiene sentido Claro, te pueden matar Pero no te comen Claro, claro Meca, meca Hombre, Jorge Delamo Muchísimas gracias Jorge Delamo He escrito por cinco meses Vamos ese gatito Vamos ese gatito Cinco meses, tío En el canal Muchísimas gracias, tío Jorge Delamo ¿Qué tal, amigo? Muchísimas gracias por estar ahí Por estar Y por la confianza Con una nueva suscripción Te lo agradezco muchísimo, tío Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias Somos cinco suscriptores En el canal Muy bien Gracias, tío ¿Qué tal todo? Mira, otro recuerdo más Mira lo grande que es esta pared Recuerdo que era un símbolo De la división Entre la gente De los suburbios Y la del centro Eso y el hecho De que se seguían Tirando su basura Aquí abajo Era horrible Quizá por eso fracasaron Otro recuerdo más A nuestro amigo B12 La B12 Si lo sabéis Es cuando estáis Un poco perjudicados Que meten la B12 Para espabilar Callejón sin salida Bueno, gente Es un buen momento Para hacer un pequeño parón Voy a dejar de grabar Para los de YouTube Así que me voy a despedir de ellos Gente Este es el capítulo número 3 Que voy a subir para YouTube Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle un buen like al vídeo Y ya sabéis Que estos son directos Resubirme a mi canal Twitch Pasaros por Twitch, gente Así que voy a dejar de grabar Vale, gente Nada Nosotros continuamos aquí Donde lo dejamos Vale, seguimos en directo Bueno, gente Es YouTube Chao Chao